Yeah, yeah, yeah Chris R, yeah Taro Llegando al party, ya no to'a escoger y na' Tu mirada no sabes mentir Quiero fumar y ya no to'a escoger y na' Llegando al party, ya no to'a escoger y na' Tu vito mío también me miro Quiero fumar y ya no to'a escoger y na' Quiero saber lo que saben los dos Llegando al party, ya no to'a escoger y na' Tu vito mío también me miro Quiero fumar y ya no to'a escoger y na' Quiero fumar y ya no to'a escoger y na' Quiero saber lo que saben los dos Me siento como nubes, culo' rebotando Las muñas florecentes por aire andan volando Al de baby que sin tu voz están bailando Pedimos diez botellas pa' que todos andan mirando Tengo mil locos que entran conmigo pa' entrar ma'o Con una loca que pa'l de balones ya se ha fumao' Y que antes de llegar tiene los guardias o' al nao' Mira esa pala y roja se la besó ahí marcao' Éxtasis, cuánto me he tragao' Y ese culo me tiene lao' a lao' Como Celia Cruz siempre con su tumbao' Es una bad bitch pa'l de locos le han dao' Éxtasis, cuánto me he tragao' Y ese culo me tiene lao' a lao' Como Celia Cruz siempre con su tumbao' Es una bad bitch pa'l de locos le han dao' Llegando al party ya no to' de cojina' Tú y to' mí yo también me miro' Quiero fumar y que más se me trepa encima' Quiero saber lo que saben los dos Llegando al party ya no to' de cojina' Tú y to' mí yo también me miro' Quiero fumar y que más se me trepa encima' Quiero saber lo que saben los dos Puta cara, mira, todo eso es indivina' Exóctico del trago, también caro' su vaina' Morado el limpo el pa'l también en la piscina' Y pa' le fumando me siento como estoy en China' Parimos enciéndole un par de pesos los poli' Mi chela te está pasando la Willa Molly' Tengo otra perra que al fumillo está de coli' No se preocupen por efecto lo que hay es money Estamos trending las bichos siempre y es más No vengas pa' VIP si no vamos más Nunca me falta siempre voy a estar en el demás También tengo que a tu madre quiero ser mi mamá' Llegando al party ya no to' de cojina' Tú y to' mí yo también me miro' Quiero fumar y que más se me trepa encima' Quiero saber lo que saben los dos Llegando al party ya no to' de cojina' Tú y to' mí yo también me miro' Quiero fumar y que más se me trepa encima' Quiero saber lo que saben los dos Que sueño loco, jaja, pero partimos Sarovega, Chris R Say Say Monique Say Say Monique Brr, 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 brr Pa-pa-pa, pa-pa-pa Jaja